Hola amigas, Giovanni está desayunando unos huevitos y ya está listo su lonche Este lonche le voy a mandar pepinos, siempre le pongo así los pepinos y le pico un limón Y aquí ya le pongo su sal, aparte para que le ponga aquí en la bolsita de aquí Tiene sobrecitos de sal, miren, de esta sal la encargué por Amazon Y ya así le llevo y ya le pongo su sal solo Y pues ya le pongo eso y le pongo su respectiva agua nada más Y ya, sus palomitas y ya nomás me falta servirle el agua Su tenedor también, déjenme le pongo su agua Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días Yo aquí acabo de salir de renovar mi licencia de conducir y también el sticker para mi placa Y ya lo renové ahorita Así que, bueno, voy directamente a una tiendita que está acá cuando viví acá en Dallas Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a comprar yogur de coco O sea, o kefir, como se diga Estoy esperando las vías del tren Que va lento el tren y yo aquí esperando Por no haberme ido por el otro lado Pero bueno, ya, ya, ya se acabó Bueno, ahorita nos vemos Bueno Miren amigas, venimos a hacer un estimado a esta casa Y ahí están trabajando Y ya hicimos el estimado por dentro Unos cabinetes Así que ya nos vamos Amigas, les quiero grabar este condominio Que este, vamos a remodelar Y les quiero empezar a enseñar por el principio Miren, esta banquita está súper bonita Me gustó Y tiene un closet aquí en la entrada Para quitarse como la chamarra Lo que sea Miren, colgar y todo Me parecía súper, súper bonito Este, este condominio está muy, muy hermoso Tiene tres pisos, amigas Y esta es la entrada Ahí está el garaje Y esta es la entrada Aquí, como les dije Entonces pasamos Y está aquí como Esta va a ser como una oficina Me imagino También tiene baño Puede ser cuarto Ok Puede ser cuarto Puede ser lo que sea Y también tiene closets aquí Miren Oh wow Está súper de buen tamaño el closet Miren Me encantó Ay no me encantó Este condominio De verdad De verdad De verdad Está hermoso Y aquí está la puerta Para el otro lado Miren Pero ahorita vamos a ir para arriba Para la parte de arriba Ok Este fue el primer piso Me encantó Esa idea de la banquita Entonces vamos para el segundo piso Que está la cocina Y en el segundo piso Aparte está este otro medio baño Para las visitas Y aquí va La cocina Amigas Miren Vi que el cielo alto Hace que Porque la cocina está chiquita Pero el cielo como es alto Se ve inmensa la cocina Y aquí pues obviamente Es como puede ser Hay Sala Y aquí No sé qué es Pero miren Está De Locura Y miren Tiene shells No sé para qué Pero Me encantó También les quería mostrar Miren O sea Miren amigas Necesito ideas Para mi próxima Casa Entonces estoy viendo Este condominio está Bastante Cariñosito Este De aquí Pues obviamente Tiene el deck Para ver para afuera Estos son los condominios Así se ven Entonces Vamos para Enseñarles Lo que es Lo que es La sala Que me imagino Que es Todo esto A la chimenea Tiene eso Y eso Ahí está otra puerta También para salir Para lo Del otro lado También tiene Tiene como Un port Ya me las enseño Para que Vean todo Wow Tiene por los dos lados Por eso es que Está tan mal Y bueno Y bueno pues Vámonos Para Les voy a mostrar El tercer piso Y en el tercer piso Vamos a empezar Por esto Miren Bueno Aquí en la entrada Tiene como estos Cajones Que me encantaron No sé Es como Para guardar Cosas Creo que esto Lo van a quitar De aquí Y este es El cuarto grande Supuestamente Está Está de buen tamaño Pero siento que Si está chico Para hacer el master Aquí tiene como Una especie De cajón Para guardar Cosas Así se ve Y Oh my god Miren Miren el baño Este es el master Esta era una idea Que yo tenía Como para hacer Para dividir En medio Miren Y la verdad No la hice Pero ahora me arrepiento Porque siento que Si se ve bien Pero igual Lo van a remodelar El baño Este tiene su Closet sencillo Aquí Tiene esto Tiene esto El shower Lo que quieren hacer Aquí es que Lo quieren hacer Como el mío Que sea doble Porque ahorita Está en tendencia Eso Y pues miren Aquí En el baño O sea No manchen No manchen Me encantó Me fascinó O sea Está Súper bonito Aparte Aquí tiene como Para colgar A chamarras O vestidos Lo que sea Lo que uno quiera Y ahí Tiene tres Para colgar Y lo demás Es como Shows Y este es Para como Para el hombre O la mujer Y allá Está el otro Del otro lado Aquí está El baño El trono Y el Descansa El como quieran Es el Relajarte Ahí está el baño Está bien Porque está separado Y aquí está El otro closet Miren Y como les digo Este tiene Muchos cajones Que la verdad Que siento Que los cajones Están súper Y Aquí está La otra Basqueta Amigas Entonces está Súper esta idea Quiero ver Si puedo comprar Un mueblecito Así Aparte Para ponerme Ropa Entonces Está súper Padre la idea Pero me fascinó Este lugar Simplemente Me encantó Y esos son Los colores Que están Escogiendo Para el nuevo Baño A ver Ya después A ver Si tengo La oportunidad De venir Cuando terminen De remodelarla Aquí tienen Aquí tienen Una diseñadora Y ya yo les dejo Saber Después Me encantó Amigas De verdad Estoy fascinada Con este condominio Me encantó Me encantó Me encantó Está súper Becho Oh miren Aquí está La londra Que fue la que No grabé Pero está En la parte De arriba Está súper Cómoda Y rápido Para acceso Y tiene todo Está muy bien Me encantó Espero les haya encantado Este condominio Como a mí Amigas También escogieron El mismo Color Aquí Y la verdad No me gustó Pero bueno Ustedes Que opinan Creen que Está bonito El color No me gustó A mí Y bueno Amigas Y esto fue Lo que cocine Hoy Pollito Con brócoli A Giovanni Casi no le gusta La tortilla Amigas Estoy haciendo Más leche De A Ajonjolí Ya ven Que les había dicho Que iba a estar Haciendo Todo Todos estos días Porque Este De verdad De verdad Que Este Siento Que necesito Calcio Yo Y pues Ya le puse Los dátiles El ajonjolí Ya no me voy a echar Vainilla Y canela Y también Les quería decir Que miren Compré estos Galones De vidrio Compré Tres Así que Voy a hacer Los voy a llenar De leche Así se me hace Más práctico Y que me duelen Una semana Está súper Y bueno Déjenme Ya les tengo Ya les dejé La receta En el canal De Autismo Con Giovanni Así que Ya saben Cómo se hace Entonces Nada más Les quería enseñar Que estoy Haciendo más Amigas Vamos a hacer Un tecito Voy a poner A calentar Mi agua Para hacer Un té De Flor azul Flor de mariposa Y ya se los Enseño Este es Este es Este es el té Amigas De flor De mariposa Es buenísimo Para desintoxicar Para generar Colágeno Entre muchos Otros beneficios Me gusta Bastante Porque pinta Azulito Y no tiene Mal sabor Entonces yo Lo que hago Es que lo pongo En mi En mi tacita Esta Pongo varias Cucharaditas Me alcanza Para Para todo el día Estar tomando Entonces si quieren Se los voy a dejar En la descripción Del video Para que lo compren En Amazon Esta super Económico Y rico Entonces ya Esta Mi agua Hirviendo La voy a apagar Y ya Lo único Que hago Es que Le pongo Aquí A mi Tecito Miren Porque Mis hijos También les Encantan Así que Ahorita Lo pongo A reposar Unos Tres Minutos O dos Minutos Antes de que No lo comamos No lo tomemos Mejor dicho Y bueno Ahorita Ya se los enseño O sea Cambia un color Super azul Super 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 Concentrado Y pues Ya esta Bien concentrado El té Amigas Miren Uy Que color Tan bonito Esta super Calientito Y miren Así se ve Hola Hola Amigas Como Están Me voy a hacer Mi Bueno Voy a tomar Un vasito De leche Porque Me encanta Les comento Que ya Este Hice dos galones De esta leche De ajonjolí Y ya se me está Acabando Y es la última Me dura una Semana Amigas Dos galones Me duró Una semana Y es la última Ya no más Para hoy Y mañana Y listo Se me terminó Pero me encanta Sabe Delicioso Así que Pues Si Provecho Bye Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi amigas! Hasta el baño aspiré Me gusta aspirar porque es aspiradora Ahorita se las voy a enseñar Es una maravilla aspirando, de verdad No deja ni un pelo Miren, el piso A pesar de que es negro Ni una basurita Me encanta esa aspiradora Lástima que está pesada No me gusta sin cable Voy a ver si encuentro una Pero ya tendí mi... Bueno, mi cama ya estaba tendida Nada más quería aspirar Voy a acomodar esta cosa Para atrás porque ¡Ay, la había dejado! Ok, listo Ya la acomodé Amigas, ¿qué piensan de mi cama? Siento que... Que no sé Como que... A veces siento que La regué en haber escogido Un estilo victoriano Porque... El color Yo la quería blanca Pero el color No se ve blanco En sí No sé No me... Eso es lo que no me gustó Siento que... Que no era... No es el color Que yo hubiera querido Porque en la foto Se veía como color Más... Más blanco No se veía como así Color cremita Y eso hace pensar que está Como sucia Pero no está sucia Está súper limpia Pero no sé No sé El color es el que Definitivamente No lo siento Que haya sido un color Que... Este... Yo haya dicho ¡Wow! Me encantó Me fascinó O sea, el estilo de la cama Sí Pero... Eso no Y... Quiero comprar un mueble Para ahí en frente de la tele Para que no se vea todo Así los cables y eso Pero... Pues... Voy a ver Que puedo encontrar Que se vea... Bonito Y... Este... No sé Ahorita estoy en eso De buscar el comedor Eh... Para... La sala Ya ahorita Ya trajeron la chimenea La están... Este... Van a instalar Las están haciendo cositas No todo Déjenme les enseño Este... Ah... Bueno ya Ya terminé también El cuarto de Giovanni Miren se ve Limpio Su... Sus trofeos De mi Giovannito Ahí Y... Este... Bueno Les voy a enseñar La aspiradora Y les voy a enseñar Un poquito De... De como Este... Van a hacer La chimenea Esta es la aspiradora Amigo Esta es la aspiradora Se llama Protein Pero está Súper buena Esta es la que usan Para el trabajo Para aspirar O cosas así Bueno pues Esta es la chimenea Miren Apenas si llegó Está nueva La otra La viejita Ya la sacaron Y la tiraron Bueno El otro día Les enseñé En el vlog pasado Ahí todos los tubos Y todo Pero ya la sacaron Completa Entonces ya Este... Están viendo Todas las instrucciones Para colocar Esa Y... ¿Qué otra cosa? Pues ya Eso es todo Entonces ya Nomás estoy esperando Que pongan la chimenea Este... Voy a buscar Este... Tengo que buscar El comedor Y... Pues ya aquí Ah y los banquitos Nomás que quiero Unos que sean No... No como esos Que compré la otra vez No... Si no los quiero Los... Yo creo que voy a comprar Unos de piel Y que sean Más sencillos Ya Y también Que no suban Más de aquí Porque Este... Si suben mucho Le va a quitar Vista a la cocina Entonces Quiero que sean Así Como Del tamaño De aquí Que lleguen Al ras No quiero que suban Hasta arriba No sé si me entienden Para que no le quite Vista a la cocina O ustedes ¿Qué piensan? Bueno Eso me lo Me lo Este... Me lo sugirió Una amiga Y tiene muchísima Lógica Porque miren Este... Traté de poner La... Las sillas Y... Y... Y las pongo Y... Y ya... Ya no se les ve Miren Si pongo como por ejemplo La silla Y le tapa la vista Entonces Tienen que ser Unos banquitos Voy a medirle La distancia De eso y eso Y ver que no sobrepase La tapa esta Entonces Ahí es donde Tengo que Que ser bien Detallista En ese aspecto Porque si no Entonces ahí está El... No se va a ver bien Como pues No está tan grande La cocina No tengo isla Y todo O sea Que es lo que Poquito que tenga Pues que se vea bien Y ya Entonces Como aquí Aquí en esta área También amigas Este... No voy a tener Desayunador Pero quiero Este... Algo como para leer libros Va a ser una mesita Ahorita les voy a enseñar Una foto de... De la idea Ahí tengo para una luz Y esa me gustó Para eso Porque igual Como ya voy a tener Este... Aquí las... Las sillas Para que sea como Desayunador Bueno les cuento Que esta es la idea Que tengo Más o menos De poner el bench Ahí en la ventana Así se vería ¿Qué opinan? Ya poner este... ¿Cómo se dice? Tantas cosas No... No creo que necesitemos Desayunador O sea Para nosotros Que somos muy poquitos Pues no necesito tanto Y ya Este... No quiero tener Tantas cosas En la casa Este... Entre menos Dicieran Menos es más Entonces a veces Siento que lleno mucho Y por eso Yo sé También tengo que tener Algunas decoraciones Unas plantitas Pero es que la verdad Todavía no me Termino bien de mudar Y... Y tantas cosas Amigas Y tantos gastos Entonces si es pesadito Pero bueno Entonces chulada Solamente quería Despedirme ya En este vlog Les deseo Que pasen Un excelente viernes Y lo logré Por lo menos Esta semana Fui constante Y les subí Tres vlogs A la semana Y espero Primeramente Dios Para la próxima semana También estar constante Y estarles subiendo Tres vlogs A la semanita Entonces bueno Amigas Las quiero mucho Cuídense mucho Y que pasen Un excelente viernes Bye Bye